Hola, estamos en otro Loro Parque Live, en esta ocasión en una parte importante, uno de los corazones, uno de los núcleos de investigación de Loro Parque y también de Loro Parque Fundación, es donde viven las orcas. He recibido muchas preguntas, siempre hay preguntas sobre las orcas, cómo van, qué hacen, cómo funciona el sistema. Aquí hay mucha ciencia, aquí hay mucho trabajo, interés y no hemos parado en todo el tiempo de confinamiento, por difícil que haya sido la situación, nuestros entrenadores, nuestros jefes de departamentos que están trabajando con la ciencia, con las orcas, no han detenido un solo segundo para aprender, aprender de ellas. Y esto es lo que quiero enseñarles. Estamos con Cosme, que va ahora a tomar muestras de agua, esto lo hacemos todos los días, este trabajo es continuo, en 22 millones de litros de agua, escúchenlo bien, 22 millones de litros de agua del Océano Atlántico de las Islas Canarias, algo impresionante, mucho espacio, en donde nosotros controlamos el agua continuamente, a diario. No solo lo hacemos aquí, hay una serie de valores, Cosme controla los parámetros, tenemos que ver cómo está todo. También tenemos nuestro laboratorio, en el corazón del Animal Embassy en Loro Parque, en donde vemos perfectamente, todos los días, y puede verlo el público, qué está pasando, cómo son los valores del agua que tiene que estar en perfecto estado. Esa es una de las partes, uno de los estudios que hacemos a diario. Todos estos parámetros, igual que les conté cuando estábamos en Delfines, se introducen en un sistema informático que se acumula y cada vez tenemos más datos. Datos como el peso, el entrenamiento para pesar las orcas es muy interesante. Ellas acceden a una báscula, esto es una plataforma, que está conectada directamente también, no solo a un sistema informático, sino a un sistema digital. Y en digital, aquí vemos el peso, según el movimiento se mueve un poco, y todos los pesos se toman a diario de cada uno de nuestros ejemplares. Y es muy interesante ver cómo Coana está pesando dos toneladas, o el animal mayor que tenemos aquí, Quito, está con tres toneladas, más de tres toneladas. Estos animales tienen que recibir pescado de gran calidad, que también medimos a nivel de laboratorio. Vemos cómo la cantidad de histaminas, la calidad del pescado, lo fresco que está, porque es fundamental que ellas tengan ese alimento más que mejor, porque vigilamos también los parámetros sanguíneos o parámetros que voluntariamente nuestros animales nos dan. Por ejemplo, miren, una muestra de orina, una muestra de orina voluntaria. A mí esto me parece impresionante, o sea, tenemos a Day, uno de nuestros cuidadores directos de las orcas, que tiene que tener una conexión especial, una conexión que no es solo de entrenamiento, es una conexión de amistad, de vínculo. Esto es muy importante porque en la naturaleza, aunque estos animales realmente no tienen un grado de amenaza, sí es verdad que las orcas y otros cetáceos necesitan estudios, conseguir los parámetros sanguíneos o de orina de los animales en libertad es prácticamente imposible, pero aquí, el loro parque lo podemos hacer a diario, no es una cosa que hacemos eventualmente, esto lo hacemos a diario. Bueno, venimos aquí, donde los medimos, medimos el tamaño que van adquiriendo cada día. Son parámetros que son no solo interesantes, sino es un control, un control que va sumando, sumando ciencia que se puede utilizar a nivel científico cuando realmente los animales lo necesitan. En el caso de nuestras orcas, estudiamos los sonogramas, su lenguaje, cómo funciona, la forma de ayudarlos en un futuro es esta. Hoy por hoy, todos estos datos sirven para el cuidado de las orcas, para investigaciones que tenemos en nuestros proyectos, proyectos que se han hecho en España, en la zona de Gibraltar, donde las orcas no tienen que recorrer grandes kilómetros para comer, simplemente obtienen su comida en una zona bastante pequeña y solo se mueven cuando realmente es necesario. Ese es un concepto que en ocasiones no se tiene claro, se piensa que los animales tienen que hacer mucho kilometraje para poder sobrevivir. En la naturaleza, en ocasiones lo tienen que hacer, pero desde que encuentran un nicho, quedan ahí en familia, porque son animales muy sociales, consumiendo el alimento que tienen disponible. Bueno, queremos mirar, este es el entrenamiento diario, yo he entrado por la puerta casi sin avisar y esto es lo que hacemos todos los días, aún sin público. Aquí pueden ver las gradas del Oroparque, en donde se llena completamente cuando el Oroparque está abierto. Ahora, nuestras visitas son limitadas, son escasas, llevamos meses cerrados y aún así, estos controles se hacen directamente y continuamente, sin ninguna pausa. Bueno, se les da hielo, tienen un enriquecimiento ambiental, que esto también es importante, gelatina, el contacto directo. Yo quiero que me muestres el pescado, porque este pescado es de máxima calidad. Los animales tienen que comer entre 30 y algunas veces 60 kilos de pescado diario, ocho comidas recibe cada uno, o sea, no tienen falta de alimento jamás y la tabla de pesos que vimos es acorde a un rango, porque cada animal tiene su cantidad de kilos específica en cada toma, porque hacemos una dieta específica según el crecimiento que necesita cada orca. Es fantástico verlos trabajar, sobre todo porque aquí se consiguen... Me encanta ver cómo reciben el alimento, ellas se les nota... Me gustaría que podemos verles la piel, pueden... quiero ver la piel cómo funciona, porque también me preguntan muchas veces en los live y en consultas que nos hacen a través de correo electrónico, por las marcas, las marcas de rastrillo, esto es interesante porque es algo habitual tanto en la naturaleza como aquí, entre ellos interactúan, quien tiene un perro en casa sabe que los perros juegan con sus dientes y sobre todo cuando son cachorros hay una interacción. Las madres con mucho cuidado, incluso los padres agarran, en los perros estoy hablando, agarran a los cachorros por el cuello y tal, sin hacerles daño y dejan algunas marcas, con el pelo no lo notamos, en el caso de las orcas esas marcas se suelen ver. Entonces es interesante porque en nuestros animales se pueden ver y vemos que no hay mucho problema, porque cuando rascamos la piel sale piel y queda entre nuestras uñas porque la regeneran muy rápido, es algo normal de su biología. Esa y tantas otras preguntas que me hacen la tenemos en nuestra enciclopedia, la enciclopedia que habla de todas estas cosas basadas en datos científicos, artículos que se citan de todas estas curiosidades, la dejo a la disposición, ponemos un post para que la puedan descargar y tengan a su disposición información vital y real de orcas y de mamíferos marinos. Aquí tienen todas esas consultas con una base científica y yo se las explico aquí de la mejor manera, en Loro Parque Life. Nos vemos en el próximo.